El nuevo fallecimiento por coronavirus en nuestro país corresponde a un trabajador de la salud de 55 años del departamento de Canelones. Hasta el momento son 72 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se llevaron a cabo 5.003 análisis y se detectaron 108 nuevos casos de coronavirus. De estos nuevos casos, 60 son de Montevideo, 28 de Canelones, 8 de Rivera, 6 de Soriano, 2 de Paysandú, 1 de Cerro Largo, 1 de Colonia, 1 de Maldonado y 1 de Tacuarembó. En todos los casos ya están identificados los contactos según el comunicado del SINAE. Actualmente hay 971 casos activos, 13 personas están internadas en cuidados intensivos y no hay internados en cuidados intermedios. Los departamentos con casos activos son 16. Se trata de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 33. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 406.500 test y se registraron 4.870 casos positivos de coronavirus en todo el país. De ese total, 3.827 se recuperaron. Del total de casos confirmados desde el 13 de marzo, 484 corresponden a personal de la salud, 423 se recuperaron, 59 están cursando la enfermedad y 2 fallecieron. Gracias. Gracias.